Yo pienso que pensar como país, que no soy un presidente, es cada cual hacer lo que le toca en el lugar que está, en su terruño, en su pedacito. Pero si cada cual en su pequeña área, en su radioación, hace lo que le toca hacer por esta revolución, es el que estamos pensando como país. Eso no podemos hablarlo como lema, también que vamos a hablar de la práctica. Que cada cual haga lo que le toca y que lo haga bien, que aterrice y así se verán los resultados y la mejora que tiene el país debe sentir en nosotros. Somos los campesinos llamados a producir y a producir bien.